Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo de compras son compras, no son papeles ni nada de eso son compras de telas, de puntillas como podéis ver, hay un montón así que nada estuve en Madrid en unas tiendas de telas y compré varias telas, os voy a enseñar esta para abriros un poquito de boca no sé si la podéis ver bien es gris con puntitos blancos y ni nada, compré un montón de telas, compré un montón de puntillas y compré varias cositas más así que os invito a ver este vídeo muy pronto os traeré un vídeo de inspiración de un álbum de Navidad que me ha inspirado en Laura Inwood en la estructura del álbum porque ya lo veréis y ya os explicaré en el vídeo ese es un poco distinto el álbum pero bueno, en lo que es la estructura que es tipo Midori me inspiré en ella y nada, pues me fui a Madrid el fin de semana, el sábado y me fui a comprar telitas para hacer muchos más álbumes que tengo pendientes que ya vienen arrastrándose durante mucho tiempo y este año me he propuesto hacer todos esos proyectos que tenía pues ahí estancados, sin empezar así que nada, para no haceros esperar más os dejo por aquí el vídeo bueno, pues ya aquí en la mesita os voy a enseñar las compras que he hecho, vale como ya os digo, todas las compras han sido en Madrid Capital y os voy a ir mostrando pues eso en la tienda esta, la tienda de las telas de Julián López la verdad que creo que han abierto una tienda nueva por lo que escuché por allí era súper grande igual os dejo alguna fotillo porque hice de lo que podéis ver ahí había un montón de tiendas o sea, de tiendas de telas, perdón y también había parte de mercería vale a ver esperar que lo tengo por aquí todo que son varias cosas de hilos me compré este el rojo y luego me compré todas estas bueno, puntillas bueno, como queréis llamarle esta así en azulita esta en gris esta esta en rosita así palo muy muy flojito y luego esta con esta cenefita que no sé si la apreciáis bien pero es un tono azulado y luego esta que es así con un fondo bichy y con unos puntitos aquí y está así como deshilachada luego me cogí esta puntilla espero que lo estéis viendo bien y de aquí ya de esta tienda nada más luego en un bazar que había por allí me cogí unas canillas por probar estas cinta elástica blanca turquesa y este así como rosa marroncito rosa nude nude ¿no? se llama creo me cogí una cajita de portacanillas las tijeras las tijeras las tijeras ¿veis? para meter las canillas así organizadas porque tengo solo tres y la verdad que cuando coso algo tengo que estar siempre controlando si pongo mucho hilo o no así las encanillo todas creo que si se encanillan no sé la verdad que no lo sé y la tengo así organizado todas luego me compré estos enganches y estos más pequeñitos y estas arandelas en color bronce también y luego por probar me cogí este hilo rojo y gris por probar porque también bueno para escalar mis media y eso me gusta también ponerle de fondo y bueno para probar para la máquina a ver que tal va se me va todo por todos los lados luego en esta tienda en Ribes Casal ¿vale? él es súper grande tiene dos plantas la verdad que todas las tiendas estas bueno me quedé alucinada porque son tan grandes que bueno me cogí estos hilos que me dijeron que son especiales para la máquina así que y son Gutterman y me costaron dos y algo y la verdad que vienen bastante así que bueno probaré y si no pues pues eso porque si es verdad que que los normales se gastan enseguida a nada que haces un proyecto se gasta súper rápido me cogí también más canillas estas me costaron dos y cinco cuatro son de plástico me dijo la chica que daba igual de plástico que de que las otras y bueno pues me cogí cuatro de marca a ver qué tal bueno y luego vamos con lazos puntillas y varios me cogí este de aquí en este colorcito es el mismo color pero así como en raso así en grisácea y esta azul que es más fina vale azul marino luego de puntillas me cogí esta que es azulita y gris yo a mí me encantan las puntillas porque creo que le dan que sientan muy bien a los proyectos esto creo si no me equivoco es un bies no lo sé tampoco igual meto la pata tampoco estoy muy puesta en esto y es blanco con estrellitas grises vale pues esta tienda acabo y ahora viene esta tienda de tejidos paredes que está en la calle Atocha número 30 en Madrid y en el polígono creo que de Fuenlabrada si no me equivoco creo que es un polígono también está la verdad que esta es la tienda que más me gustó y sobre todo a precios la primera que os digo en Julián López o sea eran unos precios desorbitados no te digo que las telas no fueran muy buenas lo que sea y tal pero eran muy caros entonces me cogí esta tela a ver que está de al revés así creo que la veis bien es gris con topos blancos me costó para las que lo queráis saber 6 euros el metro de cada tela vale luego me cogí esta blanca con estrellas y topo en color mil con el fondo blanco me cogí esta básica bueno básica en lisa quiero decir así en este colorcito esta con estas plumas con la intención de juntar porque van a la perfección que estas plumas a mi me encantaron mirad que bonitas bueno allí había un montón de telas para elegir y más pero bueno de momento me cogí estas y luego me cogí esta que es así como crema con con puntitos blancos y ya por último pero no menos importante me cogí guata yo tengo ahí una guata la verdad que no sé no es igual que esta pero era la que más me convencía así que bueno pues por probarla cogí un poquito y eso bueno y estas han sido las compras que he hecho de telas hilos bueno cosas de mercería y tal el otro día empecé a hacer un álbum que tenía muchas ganas porque tenía la máquina de coser desde hace un año y no la había dado uso la verdad y vi un álbum de Laura Ingood y la verdad es que me encantó la estructura y bueno es que me encantó entonces me puse manos a la obra os tengo que grabar un vídeo de inspiración porque no he grabado el paso a paso porque era la primera vez que lo hacía y bueno pues como ya tiene un tutorial para que os voy a grabar un álbum un vídeo de ese álbum ¿no? me he fijado solo en la estructura lo que es el interior del álbum y eso bueno pues no tiene nada que ver porque ya lo veréis he cosido las páginas les he hecho formas bueno ya lo veréis porque os grabaré en estos días un vídeo y bueno luego también le he rematado la tela y todo eso y nada estoy encantada con mi máquina me la compré como hace bueno me la regaló mi marido hace un año así en el año pasado y bueno pues ahora que te empieza a darle caña pues seguramente subiré algún vídeo de algún álbum con tela o tal quiero dar las gracias a Andrea ¿vale? del canal la BSB o algo así creo que se dice la verdad porque fue la chica que me aconsejó para ir a comprar telas estuvo vamos implicadísima en direcciones en que supiera ir porque bueno yo no vivo en Madrid sí que he estado viviendo pero bueno me sé cuatro calles y ya está entonces ha estado súper implicada y la verdad que es un encanto me hizo vídeos de cómo ir bueno bueno es que es apular así que nada desde aquí si me estás viendo pues te doy las gracias también y nada pues nos vemos en un próximo vídeo que no sé cuál será pero quería antes de guardaros todo esto pues quería enseñaros las compritas que hice ya sé que no son de scrap pero bueno igual alguno de vosotros os interesa y nada lo dicho nos vemos en un próximo vídeo y nada si os ha gustado deditos para arriba me podéis escribir en los comentarios que me hace mucha ilusión leeros y ya sabéis que si queréis compartirlo pues estoy encantada así que venga hasta luego chau ¡Gracias!